Vamos a traer a esta maravillosa artista a continuación que en estos momentos ocupa uno de los primerísimos lugares en la escala de éxitos de KCBR con Que Te Han Visto Llorar Vamos a presentarle aquí en los terrenos de la Feria de Stacton esta maravillosa intérprete de la canción ranchera Un aplauso bonito amigos, aquí está en persona Aquí está con ustedes Alicia Bravo Buenas tardes Hoy que llena de emociones me encuentro con mi caraná Vengo a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana A la canción primorosa que es la canción mexicana Va a hacer pesos y a montones no hay como el americano Va a conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y como es que la consiguen si no cantando canciones Como está el cielito lindo que alegra los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherito mananitas frías Que no trae mucha alegría, que emozione el cuerpo mío Como solo el tabacenio del mariachi frías Que no trae mucha alegría, que emozione el círculo mío Si, señor Si, señor Ya, si, se reina mi tierra Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que agrupan la pasión Pero ni una se compara con esta linda canción Si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuariter ¡Sí, señor! Gracias, muchísimas gracias Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo están todas las muchachas? Están bien, están buenas Ah, ¿verdad? Y los muchachos, ¿cómo están en esta tarde? ¡Ay, qué bonito México, sí, señor! Una canción Con todo mi cariño Para todos ustedes Verás que no he cambiado Estoy enamorada Tal vez igual que ayer Quizás te comentara Que a solas me mirara Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo encierro Ese cariño maldito Que a diario atorce A mi corazón De qué manera te olvido De qué manera te olvido Si es cariño en cualquier que ser Si tú no quieres vivir Porque te conviene Callar nuestro amor Un saludo muy cariñoso Para todas las personas Que están allá atrás Con todo mi cariño Para todos ustedes Agradeciéndoles Agradeciéndoles su presencia Esta tarde Bienvenido De qué manera te olvido De qué manera yo encierro Este cariño maldito Que a diario atorce A mi corazón De qué manera te olvido De qué manera te olvido Si te olvido Si te olvido En cualquier gente Si tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Muchas gracias Muchísimas gracias Qué lindo De veras La verdad me siento muy contenta De estar esta tarde aquí Con tanta gente tan linda Y quiero Cantarles una canción Pero Quiero preguntarles a todos ustedes Si les gusta la música norteña Claro que sí Con todo mi cariño Voy a cantar una canción Y quiero Acompañarme De una sorpresa Que voy a hacer aquí Y como dicen en el norte Por allá Algo así Por acá Por acá Tú sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Y yo ni siquiera Le acuerdo de ti Pa' qué ando contando Que ya se perdí Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrancaron Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazado Juntito de aquel No va Sentiste que te espinaba Ya luego que te abrazaba Empezaste a llorar Aquí andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrancaron ¡Gracias, gracias! ¡Calió la luna! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una canción! Con todo mi cariño Para todos los mexicanos Que se encuentran en la tarde ¡Sí, señor! ¡Para todos los mexicanos! ¡Gracias! Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación ¡Viva México, querido! ¡Qué linda es mi bandera! Si a alguno la mantilla Le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡A su pueblo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Sí, señor! ¡Y viva México! ¡Gracias! Soy puro mexicano Y nunca me dejaré Si quieren informarse La historia les exigirá Que México es caliente Y nunca se ha rajado ¡Viva la democracia! ¡También la libertad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡A suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré yo! Quiero agradecer A todos los integrantes En este mariachi Por este bonito acompañamiento Muchísimas gracias Muchachos Soy pura mexicana Por esto estoy dispuesta Si México lo quiere Que tenga que ser real Mi vida se lo cruza Al cabo él me la ha dado Y con un buen soldado Yo se lo voy a dar ¡Me van a ayudar! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Que se oigan, a ver! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!